Esta nación la quiero dedicar y la queremos dedicar todos nosotros y algunos de los que estamos aquí con todo cariño, con todo respeto, con todo nuestro amor para uno de los fundadores de este grupo que se fue a descansar antes que cualquiera de nosotros, para el jefe Buma, así deseo, para el jefe Buma. Vamos a dar un aplauso por favor a Buma que fue de los cofundadores que luchó, se desveló, se enojó, me regaló, que no tanto no hizo, pero gracias a él y gracias a Dios estamos aquí con todo respeto primeramente para ustedes porque los romanos dicen que canciente, no está triste, está hermosa y la queremos dedicar con todo cariño para él y dice más o menos así. Gracias por ver el video. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu adiós. Miro en el espejo y vuelvo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que yo olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer pero miro en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. como quisiera y que tú vivieras que tus ojos jamás se hubieran cerrado nunca y está el milagro pero miro en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. ¡Aplausos! 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 Para seguir Mi amor Gracias, gracias El aplauso es para mi huma Que yo soy sedor de sangre